papelillo o tabaquillo al 6 yucatanensis. Este árbol endémico del sur de México, Belice y Guatemala, alcanza una altura de 30 metros y un diámetro de tronco de 40 centímetros. Se trata de un árbol de la familia de las rubiáceas con hojas grandes, simples, opuestas, que produce pequeñas flores blancas en largas espigas. Su madera es regularmente dura, pesada y densa. Es una planta muy apreciada en la región por sus propiedades medicinales para el tratamiento de heridas, además se usa en la elaboración de durmientes debido a su dureza.